Hola y espero que estés pasando un excelente día. Yo soy Rosaura y como siempre les doy la más cordial bienvenida a esta que es su casa. Gracias por acompañarme una vez más. El día de hoy les voy a presentar unas sombras multicromáticas que déjame decirte que cuando digo multicromáticas lo digo así con toda la extensión de la palabra. Estas son de la marca de cosméticos Cliona Cosmetics y tengo aquí algunas de las sombras. A algunas de ellas no vayan a pensar que tengo toda la paleta llena porque no solamente tengo seis de estas sombras de la colección Stain Glass pero déjame decirte que con estas seis sombras que vas a ver te vas a deleitar la pupila verdaderamente. Así que no te me vayas a ir a ningún lado. Espero que te suscribas si eres nuevo. Quédate a formar parte permanentemente de esta comunidad. Te va a gustar quedarte aquí con nosotros y por favor no vayan a olvidar darle un like y compartir también este video. Algunos de ustedes ya están familiarizados con algunas de estas sombritas porque se las presenté ahí en Instagram. Sígueme ahí en Instagram porque nos la pasamos muy padre con en vivos. Les presento primicias también de los productos. Y bueno ahí pudieron ver algunas de estas sombras. Y también se las mostré recientemente en la última reseña que les presenté de la paleta tricromática de Natasha Denona. Hicimos algunas comparaciones puesto que en esa paleta de sombras hay también sombras tricromáticas. Y bueno la primera vez que yo vi estas sombras fue en el canal de mi amiga Heidi Hermosa que yo estoy segura que vas a estar viendo este video. Te mando besitos hermosa. Y solamente ordené seis de estas sombritas porque dije me voy a mojar los piecitos. Déjenme ver a ver cómo van a estar. Y ordené solamente un bundle de seis porque están caritas. Les voy a decir desde ahorita que están caritas. Pero están hermosas, hermosas. Debí de haberlas ordenado todas. Eso es lo que me arrepiento porque se tardan mucho, mucho en llegar. Sí, se tardaron como unos, yo creo que entre dos o tres meses. Pero no fue error de la compañía ni nada por el estilo. Esto fue con previo aviso porque tienes que ordenarlas y se tarda. Tienen como órdenes ya previas, ¿verdad? Entonces hasta que te llegue tu turno. Aquí tienen la paleta de sombras de la colección a la cual pertenecen las sombritas que yo ordené. Y como puedes ver, la paletita de sombras, ¿ok? Esta la puedes adquirir individualmente. No creas que viene la paleta de sombras con todas las sombritas. Esta tiene un precio de 35 dólares canadienses. Como puedes ver, está decorada así como estos ventanales que están así pintados. Y por eso se llama The Stained Glass Collection, ¿verdad? Porque traducido quiere decir que es como un vidrio manchado. En este caso, un vidrio pintado, ¿verdad? Y los colores de estas sombritas están inspirados así en los colores que vemos en estos ventanales. Esta es de un cartón duro, como puedes ver. Y a esta le puedes poner, déjame ver, aquí tengo la información. 56 sombras. 56 sombras mide 7 por 7, 7 centímetros por 7 centímetros, como puedes ver. Y está tan firme, tiene un espejo del tamaño, del tamaño de lo que es en sí la paleta de sombras. Ve, y aquí están las sombritas. Ve nada más. Ve estos tonos. Ya sabes que tenían que ser estos tonos así bien vivos, bien coloridos, ¿verdad? Porque a mí me encantan, me encantan estos tonos. Y aquí vas a poder ver muy detalladamente cómo vienen cada una de ellas individualmente en su embalaje. Ve, esto viene dentro de este empaque. Ve, y viene decorado aquí atrás como la paletita de sombras y es Cliona Cosmetics. Les voy a dejar toda la información acerca de la compañía aquí en el enlace. Cliona Cosmetics tiene una gran variedad de colecciones. Las sombritas que vas a encontrar bajo esta colección, que es The Stained Glass Collection, son 92. 92 diferentes tonalidades en cuatro diferentes fórmulas. Dentro de esta colección, que está inspirada en los tonos de las joyas, vas a encontrar que hay 20 diferentes tonalidades. Y estas, si quieres comprar todo el bundle, todo el grupo de las 20 sombras, tiene un precio de 440 dólares canadienses. Cada una de ellas creo que te cuesta 25 dólares canadienses individualmente, cada una de estas sombritas. Y bueno, todas estas otras diferentes colecciones que tienen, las de las iridescentes multicromáticas, las iridescentes con diamantina, las que te acabo de nombrar, también puedes adquirirlas individualmente. Son otros precios. Los precios varían desde 20 dólares, también 10 dólares, creo que 16 dólares. Entonces varían los precios. Y por supuesto que puedes pasar a la página y ahí puedes admirar los bundles y puedes admirar cada una de estas sombritas ahí, muy detallada, muy detalladamente. Estas sombritas son veganas, libres de crueldad, están hechas cada una de ellas para aplicártelas en los ojos, en los labios y también en el cuerpo. Y están aprobadas para que sean utilizadas o fabricadas para ser cosméticos. No contienen talco ni parabenos y cada una de estas sombritas mide 2.4 centímetros por 2.1. Son rectangulares y tienen un peso cada una de 1.5 gramos. Ahora vamos a pasar a ver los swatches y también mientras te presento los swatches te voy a estar dando información adicional muy importante porque la marca ahí en su página también te especifica que me encanta, me encanta esto. Te especifica muy detalladamente cómo es la mejor manera para aplicar estas sombras, cómo las debes de manejar, ¿verdad? Para que les saques el mayor provecho, ¿ok? Entonces yo te voy a estar diciendo un poquito de todo esto mientras te las muestro. La primera que te voy a presentar es Crown Glass. Este tiene un tono turquesa, índigo, cambia rosa, rojo y dorado. Y te estoy diciendo exactamente las tonalidades como las describe la marca. Esta siguiente es Flame Blown que cambia de rosado a violeta, índigo, a rojo, naranja, dorado y limón. Aquí las puedes ver. Se deslizan estas formulaciones como crema. Ahora, verdaderamente te voy a decir que esto es, ay no sé, es como una crema. Sinceramente así es como se siente, como seda, como una seda cremosa. Y como puedes ver también aquí, como puedes observar, hay que manejarlas muy suavemente porque si tomas mucho producto, entonces vas a desperdiciar producto porque en realidad no necesitas tanto producto. La siguiente es Weathered que es un amarillo dorado que cambia verde musgo también a un menta platinado. Y aquí tienes las diferentes tonalidades. Ve que precioso, que precioso lucen. Obviamente estos tonos van a variar de acuerdo a la luz en las cuales tengas estas sombras. Ok, porque, por ejemplo, si tienes luces amarillas, que son más amarillentas, pues van a lucir diferentes. Si las tienes bajo luz blanca, si las tienes bajo la luz del día. La siguiente es Trefoil, que es un verde esmeralda con un cambio a lima y azul y también a un turquesa. Ve, está precioso. Esta tonalidad a mí me encanta, me fascina. La siguiente es Smolder, que es un rosado rojizo con un cambio a naranja dorado a un verde lima esmeralda. Esta siguiente es Kilm, que luce como un rosa cobrizo, pero tiene las tonalidades borgonia con rojo con un cambio a naranja y dorado. Estas sombras están hechas con pigmentos puros de alto grado. No utilizan rellenos, solo lo necesario para que estos ingredientes se adhieran. Me estoy aplicando la base de sombras de la marca de Urban Decay porque, como puedes ver, tiene muy baja pigmentación. Entonces deseo ver cómo van a lucir estas sombras con diferentes bases de sombras. Y voy a iniciar aplicándome las sombras, bueno, estas primeras sombras bajo una base de bronceador, simple y sencillamente, ¿verdad? Para mostrarte que si quieres solamente aplicarte ahí un bronceador, darte un poquito de color y luego aplicarte las sombras, con eso va a ser más que suficiente porque esas sombras no necesitan ayuda de ninguna otra sombra, déjame decirte. Pero si tú quieres darle más color y jugar con más tonalidades, bueno, ya eso es, ya eso es muy tu gusto. La marca te recomienda que te apliques las sombras antes de aplicarte el maquillaje porque corres el riesgo de que se espolvoreen. Estos pigmentos son un nuevo tipo de tecnología y no se comportan como los típicos pigmentos. Primero me voy a aplicar Crown Glass. ¡Ay, que vean este tono! Vean nada más. Y verdaderamente aquí, frente a la cámara, puedo apreciar más el tono púrpura y el turquesa, pero donde muevo así mi dedito, ahí puedo ver el tono rojizo. Ahí lo puedes apreciar tú también. Ahí está. Ok, ahora me lo voy a aplicar aquí en el párpado muy suavemente. Estas sombras las tienes que manejar muy suavemente porque son muy, muy delicadas. Estas también las puedes aplicar con una brochita mojada, con una bruma fijadora. Las puedes aplicar con el dedo o con una brochita mojada. Voy a tomar un poco de esta misma sombra. Muy, muy poco. También te advierten que si las difuminas mucho, por ejemplo aquí, en lo que es el centro de mi párpado, si las difuminas mucho, entonces vas a retirar esos tonos multicromáticos. Ya no se van a ver las tonalidades así tan multicromáticas. No veo que se me haya espolvoreado, aunque tiene así como las partículas, esos los pigmentos multicromáticos, pero tan tan fino, pero aún así no veo que se me haya espolvoreado. Voy a mojar esta misma brochita y voy a tomar un poco del tono Kion, que es el borgonia rojizo con naranja dorado. Este tono, sinceramente, a mí me sorprende cómo pueden lograr los cambios de estas tonalidades. Es que es verdaderamente increíble. Vean eso. Me lo voy a aplicar aquí en el interior porque está tan bonito. Quizás no se vaya a ver una gran diferencia. ¡Wow! Vean. Vean nada más eso. Sin el menor, sin el menor esfuerzo. Vean. Y se siente la textura, pero tan fina, tan fina verdaderamente, como si no te estuvieses aplicando nada, como si te estuvieses aplicando seda. Voy a aplicar Flame Blow y voy a estar utilizando la paleta de sombras de Stacey Marie Mois. Esta es la paleta, la primer paleta que ella lanzó. Y me voy a aplicar, ¿sabes qué? Este tono. Me lo voy a aplicar ahí arribita porque creo que lo complementa, que complementa a esa sombra que me voy a aplicar. Me estoy dando cuenta que olvidé aplicarme base de sombras, pero ¿sabes qué? Está bien. Vamos a ver cómo quedan estas sombritas así, aplicándolas sin una base de sombras. Ok. Ahora me voy a aplicar la sombra y por supuesto que se las voy a mostrar. Vean. Veo así como un verde, como un cobrizo. Perfectamente lo puedo detectar ahí, el tono ese verde. Vean. Y en realidad todos estos tonos, los cuales utiliza la marca para describir estas sombras, sí los puedo ver ahí. Sí, estas sombras son caritas. Sí son caritas porque creo que el precio de la que te cuesta menos, creo que son como 10 dólares. Pero ¿sabes qué? Estas sombras te van a rendir tanto. Estoy segura, segura, segura. Les vas a sacar el valor, sinceramente, lo que te costaron. Y bueno, pues obviamente si eres maquillista profesional, déjame decirte que yo como maquillista profesional, si te voy a hacer un maquillaje con este tipo de sombras, o sea, lo voy a cobrar bien cobrado. Primero porque la materia prima que estoy utilizando me está costando a mí y es un tipo de maquillaje que no lo vas a ver, o sea, en cualquiera. Voy a mojar mi brochita de nuevo y me voy a aplicar la tonalidad, la verde que es weathered, que es un amarillo dorado, verde musgo y menta platinado. Vamos a ver cómo, cómo nos va a funcionar. La voy a aplicar aquí. Y wow, vean, wow, es que no lo puedo creer. Apenas y estoy aplicando, apenas y estoy tocando ahí el párpado. Y sabes que estas sombras me recuerdan a una pintura líquida que sirve para hacer como el acabado ese de hoja de oro. Ya me apliqué la base de sombras de la marca de P. Louis en este párpado y ahora quiero experimentar un poco porque leí por ahí en la página de la marca que te puedes hacer un delineado, un delineado muy intenso y sobre este aplicarte también las sombras. Me voy a aplicar este tono, a ver, para que así se vea como más, como más colorido. Ahora me voy a aplicar este otro tono. Ok, ahora me voy a hacer un delineado líquido y voy a utilizar el delineador de la marca de Kylie Cosmetics. Y ahora me voy a aplicar con una brochita muy, muy fina. Me voy a aplicar la sombrita ahí en el delineado para ver cómo luce. Y la voy a rociar con bruma fijadora que quede mojadita. Y voy a tomar ahora a ver cuál tonalidad nos falta. Nos falta Smolder, que es un rosado, rojizo, naranja, con cambio, perdona, dorado, verde, lima y esmeralda. Yo creo que esta no la he utilizado. ¡Wow! Esto es a lo que yo llamo multicromo. O sea, no andamos con menudencias ahí, vean. Esto es multicromo. Ahora voy a tomar un poco con esta brochita, que es una brochita muy fina, muy, muy fina, sí, para aplicar delineador. Y la voy a aplicar sobre el delineador. ¡Qué preciosidad! Vean. ¡Qué bonito! Me ha gustado mucho porque se ve así como un degradado. Estos maquillajes que yo te estoy presentando son solamente propuestas, como tú puedes ver, semi-terminados. Porque en sí yo lo que deseo que veas son las tonalidades ahí en el párpado. Y bueno, una de las cosas que te recomienda la marca también es que no utilices más de dos tonalidades. Porque entonces ya le vas a pagar lo que es el efecto multicromo, ¿ok? Entonces ya el payoff se lo vas a quitar a la pigmentación. Y la otra cosita es que entre más curvatura tengas en lo que es tu párpado, por eso yo les digo que así entre más hundido y tengan así más curvatura, entonces más bonitas van a lucir estas tonalidades porque es más el cambio. Al tener esa curvatura, entonces tiene más juego de luz el área ahí donde la aplicas. Entonces va a lucir mucho más bonita. Les vas a sacar más provecho si tienes este tipo de párpado. ¡Listo! Ya está mi maquillaje ahí ya medio encaminado. Ahora voy a aplicarme la sombra esta que me falta por presentarles que es Trefoil. Y este es un tono verde esmeralda con cambio a lima, con cambio azul y turquesa. Y está ¡guau! Esta combinación, vean verdaderamente los tonos de esta sombra, muy representativos de cómo lo describe la marca. ¡guau! Están bellos. Ve nada más eso. Es que no. Con esto tienes. Ve nada más. O sea, esta intensidad, este brillo, este cambio de esas sombras es verdaderamente precioso. Ve nada más. Me voy a aplicar la primera esta que creo, la Crown Glass, que creo que esta es la que tiene así como púrpura y azul. A ver, me la voy a aplicar aquí un poquito para oscurecer ahí. Sí, perfecta. Perfecta. Vean. Me voy a aplicar esta sombrita que es así blanquita y me la voy a aplicar en lo que es aquí el interior. Aquí tienes ya el maquillaje finalizado. A ver, ¿qué te ha parecido? Hazme saber, por favor, qué es lo que opinas acerca de estas sombras. Yo te voy a decir desde ahorita que estoy encantadísima. Al 200% te recomiendo estas sombras. Están espectaculares. Me han encantado. ¿Qué te puedo decir? Tantas cosas. La formulación, la textura, la manera en la cual se aplican, la versatilidad que nos dan. O sea, las puedes combinar con otras sombras. Las sombras se integran perfectamente bien. Te las puedes difuminar con el dedito. O sea, te las puedes aplicar con el dedito, con una brocha. Les puedes aplicar bruma fijadora. También las puedes mezclar. Se me olvidó hacer eso y por ahí tengo el líquido con un mixing medium, con un líquido así como el que nos mostró Mario, ¿verdad? Para sus sombras metálicas. No se espolvorean. No se me han espolvoreado para nada. Para nada, para nada. Te las puedes aplicar con base, sin base. También, tú viste, se aplican muy, muy bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que el único pero que me le van a encontrar va a ser el precio. Porque sí, o sea, ya vistes que los precios varían, creo, desde 10 dólares hasta 25 dólares, creo, ¿verdad? Por sombrita. No las tienes que comprar todas. Puedes ser inteligente en cuestión de escoger las sombritas, ¿verdad? Que tú crees que vas a utilizar más. Hay otras por ahí que son estos tonos pasteles y otras que son así como iluminadores. Que qué bárbaras, qué bárbaras. No, no, desfalcada. Yo creo que eso es lo que le voy a pedir a Papa Closs, ¿verdad? A mi viejo, para que me regale, ¿verdad? Viejo, desembolsa unos 2 mil dólares, ¿verdad? Porque quiero todo, 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 todo. Pero tengan la plena seguridad que en cuanto tengan más sombritas, se las voy a presentar y si desean seguir viendo más maquillajes con estas sombras, por favor, háganmelo saber. Otra cosita muy importante, digo ya para callarme, para que pases a ver las comparaciones, es que ahorita, por el momento, está cerrado. Cleona Cosmetics, habían avisado ya previamente. Tienen un servicio excelente. Puedes comunicarte con ellos por e-mail, te contestan rápidamente. Yo he tenido muy buena experiencia y ahí en la página de Cleona Cosmetics, que te voy a dejar la información aquí en la cajita de información, tienen ahí especificado que van a estar abriendo, creo que para los últimos de noviembre, ahora para noviembre. Y las sombras de esta colección, de la Stained Glass Collection, que se les van así, así, rápido, como pan caliente, van a ser un restock, un major restock. O sea, van a surtir, pero bastante para ahora, para los días festivos. Así que, ponte lista, ponte listo, muy al pendiente, porque estas se van volando para que adquieras tus sombritas, porque van a tener todo, 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 las sombritas de esta colección. Así que, yo voy a estar, pero bien lista, bien puesta. En cuanto yo sepa que abren, les voy a avisar y ustedes también a mí, por favor. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. No se olviden de suscribirse, si es que no lo han hecho ya, darle un like y compartir este video. Y sobre todo, no se olviden de ser ustedes, de empoderar a alguien más y de hacer lo que les dé su regalada gana, pero que sean felices. Besitos al millón. Bendiciones también para todos ustedes.